El 21 de agosto de 1971 se concreta el golpe de estado cívico-militar del ex-colonel Hugo Banzer Suárez, que se caracterizó por una represión sistemática y por las violaciones graves a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, privaciones graves de la libertad, tortura, violación, asesinatos y desaparición forzada, así también por la instauración del denominado Plan Cóndor, cuyo objetivo fue el intercambio de información y colaboración en la persecución de personas para secuestrarlas, desaparecerlas o asesinarlas en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. La primera noche, como a todas las mujeres jóvenes, nos daban la bienvenida. Esta bienvenida se trataba de la violación directa de dos o tres personas antes de cualquier interrogatorio, donde constantemente, para la presión psicológica, nos nombraban a nuestra familia. Nunca la he olvidado.